¿Qué secretos se esconde en Intensamente 2 que nunca te contaron? ¿Qué significa crecer? Descubre cómo Intensamente 2 nos muestra el lado más complejo de la adolescencia y cómo las nuevas emociones pueden cambiar nuestras vidas por completo. Hoy vamos a hacer el review de Intensamente 2. Intensamente 2 Alegria explica que Rally sigue siendo una chica excepcional, se graduó de la primaria, es gentil con las personas y buena con los gatos callejeros. Ahora, a los 13 años, Rally enfrenta la pubertad y los cambios que conlleva, como el uso de brackets. Su personalidad se fortalece con sus islas internas de diversión, familia y amistad, y también está desarrollando nuevas creencias que forman su sentido de identidad. En el partido, el sentido de identidad de Rally la impulsa a ser empática con una compañera humillada, lo que le permite conocer a sus mejores amigas, Brie y Grace. Juntas, comparten momentos hermosos gracias a las buenas decisiones que toma Rally. Al volver al partido, Rally organiza una estrategia especial y anota el punto ganador en el último segundo. La entrenadora Roberts felicita al equipo e invita a Rally a un campamento de hockey para las mejores jugadoras. En casa, sus padres celebran su logro, pero Rally comienza a experimentar inseguridades que afectan su autoestima. Alegria intenta llenar su sentido de identidad con recuerdos positivos, desechando los negativos. Por primera vez, tristeza acompaña a Alegria a depositar un recuerdo positivo en el sistema de creencias de Rally. Esa noche, una alarma de pubertad provoca caos en el cuartel general y unos trabajadores mentales llegan para expandir la consola de emociones. Las emociones maduras de Rally reconocen que deben adaptarse a estos cambios repentinos. Durante el viaje al campamento, Alegria advierte a sus compañeros que no deben tocar la consola a menos que sea absolutamente necesario. En el campamento, Rally se siente nerviosa y habla sin parar cuando conoce a la capitana del equipo, Val. Ansiedad, una nueva emoción, ayuda a Val a encajar con su nueva compañera. Ansiedad y Alegria tienen diferentes enfoques. Mientras Alegria quiere que Rally se divierta, Ansiedad se enfoca en que gane un puesto en el equipo y haga nuevos amigos. Esto crea tensiones entre las emociones viejas y nuevas. Durante el fin de semana, Rally enfrenta varios desafíos, como intentar impresionar a la entrenadora y adaptarse a las nuevas compañeras, lo que pone en peligro su amistad con Brie y Grace. Ansiedad y las emociones nuevas modifican el sentido de identidad de Rally, y las emociones viejas se convierten en reprimidas, atrapadas en la oscuridad. Finalmente, Alegria y las viejas emociones logran escapar y viajan al fondo de la mente de Rally para restaurar su antiguo sentido de identidad. Ansiedad construye un nuevo sentido de identidad que provoca un temblor en la mente de Rally. Las emociones viejas logran regresar al cuartel y recuperar el control, restaurando el sentido de identidad original de Rally. Ella se reconcilia con sus amigas y enfrenta los cambios de la adolescencia con un equilibrio entre sus emociones viejas y nuevas. Bueno amigos, hemos llegado a la final de este review. Esperamos les haya gustado y para terminar le vamos a compartir con un breve psicoanálisis de esta espectacular película. Como psicoanalista, Intensamente 2 ofrece un terreno fértil para el análisis. A continuación, te presento un breve psicoanálisis de esta película de Pixar. Un viaje psicoanalítico a la adolescencia. La secuela de Intensamente nos sumerge de nuevo en el fascinante mundo interior de Bade, pero esta vez, el foco se centra en la compleja y turbulenta etapa de la adolescencia. La película, a través de la metáfora de las emociones personificadas, nos ofrece una visión profunda de los procesos psicológicos que subyacen a este periodo de la vida. El yo, el ello y el superyo en la pantalla. El ello, representado por las nuevas emociones como la ansiedad y la envidia, el ello impulsa a Bade a buscar la gratificación inmediata, a veces sin considerar las consecuencias. Es la parte más impulsiva y primitiva de su personalidad. El yo, alegría, aunque con mayor dificultad, intenta mediar entre los impulsos del ello y las demandas del mundo exterior, representado por la escuela, los amigos, etc. El yo busca un equilibrio entre los deseos y la realidad. El superyo, aunque no tan explícito como en la primera película, el superyo se manifiesta a través de las normas sociales y las expectativas que Bade interioriza. La necesidad de ser aceptada y valorada por los demás es una clara muestra de la influencia del superyo. Mecanismos de defensa. La película nos muestra diversos mecanismos de defensa que Bade utiliza para hacer frente a la ansiedad y la confusión propias de la adolescencia. Represión. Algunos recuerdos dolorosos o traumáticos son reprimidos para evitar el sufrimiento emocional. Proyección. Bade atribuye sus propios sentimientos negativos, como la envidia, a los demás. Racionalización. Justifica sus acciones o pensamientos para evitar sentir culpa o vergüenza. La importancia de la simbología. Los sueños y las secuencias oníricas son elementos clave en la película. Estos representan el inconsciente de Bade, donde afloran sus deseos, temores y conflictos internos. La isla de los recuerdos, por ejemplo, simboliza la construcción de su identidad a partir de las experiencias vividas. La adolescencia como un segundo nacimiento. La adolescencia es un periodo de grandes cambios y transformaciones, comparable a un segundo nacimiento. Riley debe dejar atrás su identidad infantil y construir una nueva, más acorde con su etapa de desarrollo. La película nos muestra las dificultades y los desafíos que implica este proceso. Intensamente 2 es una obra maestra de la animación que, además de entretener, nos ofrece una valiosa reflexión sobre la psicología de la adolescencia. Al personificar las emociones y explorar el mundo interior de Riley, la película nos invita a comprender mejor nuestros propios procesos mentales y a aceptar la complejidad de nuestra naturaleza humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!